La primera de la mañana Un abadejo, otra vez Un abadejo Nada, esto va para el agua Tiene que ser 30 centímetros Nada, nada, tíralo, tíralo Nada, tíralo, 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 tíralo Cácticas 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 M Vamos ahí, la segunda, a ver como he ido de grande esta señora puta mierda. Bueno. Gracias por ver el video.